Loco, ¿cómo ves esos putos que nos quieren contar, va? Las muelas, ya se la saben. Si ya sabes cómo son los pisos, charroleros, o no, mi madre. Ey, che, pero ¿qué pedo, güey? Nosotros los maestros, ya sabes qué son. Qué calorón, hay que ir por una celando. Vamos, ¿o qué? Pero pon la rulita para escucharla. ¿Cómo la rulita? Arre, porque la voy a che. Muchos me quieren contar. Tengo más suerte que en juegos de azar. Soy más borracho que los del bar. Tengo más vida que las de un cat, cat. Dime, ¿cómo se la vive? ¿A poco sí es cierto todo lo que escribe? Que usted mata, que roba y controla. Que le ponen cola y la chota lo sigue. Bum, bum, que retume, bum, bum. Me la jula junto. Usted no haga preguntas y me ve en la chota. Se para y pregunta, ¿qué onda, pinche flaco? ¿Usted con quién se junta? Viendo pato en mal estado. Lo bueno no sé dónde ha quedado. Demonios y ángeles están a mi lado. Sigo firme parado como un soldado. Sigo firme parado como un soldado. Y a mí no me va a contar que roba, que mata, que tiene fuscas y plata. No, no me va a contar de locos, piratas, mañosos y ratas. Y a mí no me va a contar que roba, que mata, que tiene fuscas y plata. No, no me va a contar de locos, piratas, mañosos y ratas. Ni perro fierro. Que la vida es un riesgo. No te llevas nada, loco, pa'l entierro. Deja que ladre el perro, pero para hacerte sincero. Tiras más caca que tu trasero. Otros que ya volvieron, que se sienten reyes cuando ya cayeron y jamás subieron. Muchos tiraron y no me dieron. Otros güeyes que más no mordieron, pero se jodieron cuando no pudieron. Obtener respeto y respaldar su guero. Primero es lo primero, fulano y mangano, a mí me pelea el cuero. Me produce master pa' que vea qué pedo. Yo no soy nuevo en esto, yo ya me cerró. Primero es lo primero, fulano y mangano, a mí me pelea el cuero. Me produce master pa' que vea qué pedo. Yo no soy nuevo en esto, yo ya me cerró. Y a mí no me va a contar. Que roba, que mata, que tiene fuscas y plata. No, no me va a contar. De locos, piratas, mañosos y ratas. Así a mí no me va a contar. Que roba, que mata, que tiene fuscas y plata. No, no me va a contar. De locos, piratas, mañosos y ratas. Mi perro. In-in-finity. Chau, chau.